Por favor, todos prueben sus hamburguesas. Bueno, todos los que tienen. ¿Qué pasó con tu hamburguesa, Karina Calment? No sé, de pronto alguien interrumpió. Ay, a mi culpa es. Quiero, quiero mirar. Quiero echar la culpa. Bueno, hay tres hamburguesas acá, pero veo un poco acá. Sí, no trabajó muy pulido, ¿no? Parece que se le desarmó la cuarta y quemó el pan también. Sí, no llevo su cuarta hamburguesa al final. Huele. Esto está bueno. O sea, esta costrita, este aireado que le ha quedado, está bueno. Si le ha puesto harta mostaza, le ha potenciado. Le ha potenciado. ¿Y con las papas qué pasó? La veo un poco, no sé qué tan crocante. A ver, una papita de esas. Espera, sírvete, por favor. Yo intenté hacer lo que dijeron los jurados y no sé. Está rara. Yo voy a dar la quemada, mira. Uy, pero mira. Ya, voy a bajar acá. Mira, se le desarmó y la puso igual. Entonces, por eso voy a tener que morder el otro lado para darle una oportunidad. ¿Sientes agarra mostaza? Sí, pero... O sea, me lleva al mundo de una hamburguesita ahí. Sí, pero más bien lo que me pasa es que el pan me parece que está súper insípido. ¿Juntó? Solo aceite. Aceite y mostaza. Probé todas las hamburguesas de Menteja, pero la más rica fue la que nunca probé, que fue la de Karina Carmel, que fue una hamburguesa imaginaria. Esto de las papas, que están crudas por dentro, así enchupadas, totalmente llenas de aceite, le pasó porque puso las papas en el aceite frío. No son agradables las papas. Creo que la... Está mal, ¿no? Pucha, que haber que hice jurado, ¿no? Digo, Santa Rosita. Ya pues, hasta una. Mira, a mí esto me impresiona, porque se ve apetecible. La mayonesa no puso suficiente aceite. Es un chimichurri, ¿no? No está mal, faltó sal. Yo sin miedo a la muerte acá. Pan súper crujiente. Faltó sal. No me parece mal. ¿Cuál crees que es el punto fuerte de tu hamburguesa? ¿Puedes poner tú tu hamburguesa? El punto fuerte yo creo que es el balance. El balance de la cantidad de tomate. ¿A qué balance te refieres? El balance del pan, que ha sido calentado, como tiene que ser frito en aceite. Las hamburguesas se críen en aceite, pero una mínima nomás, una hojita. Papas. Por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo. Mayonesa. Cruje, de alguna manera, es el tomate, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ves? El truco de la hamburguesa, sea americana o lo que sea, es la misma temperatura. ¿Qué habilidad para hacer algo y defenderlo hasta el final? Yo lo defiendo. Porque he visto las lentejas que le has puesto ahí, parece que no las hiciste, no las llegaste a convertir en hamburguesas. No le puse zanahoria porque... Simplemente me diste pan con lentejas. Sí, acá la zanahoria está, y me pareció demasiado ponerle zanahoria acá, y aparte que no me gusta la zanahoria mezcla. Ya demasiado sabor, ibas a romper el balance. Claro, porque ¿para qué tengo la mayonesa zanahoria? Claro, claro. Si yo tuviera la varita mágica, salvaría a Patricio. No es mi estilo, pero... Yo me la como así hermoso. Sí, pero le falta sal. Le ha faltado emulsionar más con aceite. Le ha faltado aceite, sí. Me gusta que haya elegido las papas amarillas. A mi parecer, me gustan para las papas fritas, porque tiene mejor pinta de lo que pensé que iban a salir. Crujió hasta acá. Obviamente que mis papas están súper ricas. Las hice tal cual las indicaciones. Algo que me llamó la atención es que ella no ha licuado las lentejas, ¿no? Las lentejas están enteras. Pero tampoco le puso lechuga ni tomate, ¿no? No, va a tener pésima mordida. Milet, ¿cuál crees que es el secreto de tu hamburguesa, por favor? Bueno, la verdad, esto es algo nuevo, porque creo que he sido la única de mis compañeros que no ha licuado las lentejas. Me olvidé. Pero el sabor está a Deli. O sea, con mi mayonesa y todo. Mira esto. Perfecto. Cremosa por dentro, crujiente por fuera. Increíble. Realmente increíble, porque son increíbles las papas. Sí, me sorprende, Milet, con algunas cosas así. ¿Realmente tengo que comer esto después de haberlo visto? Sí. Todos lo hemos comido. Es una hamburguesa sin amor, esta. Yo lo voy a probar con la palta. A ver, sí, la puedo salvar de alguna manera. Una buena mordida, no vale. Muy chiquita. Oye, ¿qué es esto, Javier? No ha mordido nada. ¿Cómo se mordó así? Miren. No puede morder así el jurado. Por favor. Se debe morder bien. No provoca. No provoca. Es más, me voy a llevar un par de papas para borrar esto de mi memoria. Para borrar el recuerdo de esta hamburguesa. Bueno, no pienso lo mismo. Creo que estaba rica la hamburguesa, pero cada quien con su palada. Bueno, ver el plato de Milet Figueroa limpio, la verdad que es alentador. Es alentador. También es cierto que había puesto como tres papas nada más, pero es alentador. No, en mi plato, pero en el plato de los jurados sí dejé su buena porción de papas para que lo puedan disfrutar. ¡Madre, dices! Su paltita. Al vino, aquí otro error, pero el sabor está deli. A ver las papitas que me han dejado. Muy bien. Muy bien. Son buenas papas fritas. Pero mira, cortó el tomate, pero no lo puso. ¿Ha mejorado el sabor? Está mejorando el sabor. Le falta mejorar en texturas. Otro tema importante logré comer. Leila, tú, ¿cuál crees que es el punto fuerte de tu hamburguesa? Tiene todos los ingredientes que indicaron los maestros. Ajá. Todos. ¿Y por qué no la comes? ¿La has comido? No, es que estaba preparando. Mordí. Muerda, por favor. Preparar bien las cosas. Qué maravilla. Todo así, perfectito. Tiene una forma perfecta. A ver, a ver. Voy a compartir la mía, pero la de los demás no me atrevo. Lo mojo con las papas. No tienen muy buena pinta, la verdad. No, a ver también. A ver, esta que... Ah, la lechuga está afuera. La lechuga está afuera y se la mojo el pango. Entonces, acá no hay nada más. A ver, para que resale. Para que resale. Exacto. Señora. Desde que las hice de allá, dijiste eso. Que una forma perfecta es hamburguesa. Entonces, ¿cuál cree que es el secreto? Que está perfecta. Respetar las normas. Respetar las reglas. Yo siempre digo, la malicia sirve para cocinar. Necesitas tener un poco más de... La comida tiene que ser sexy. Quiero probar solo la hamburguesa. Ay, con fe también. Yo la verdad no la veo tan... La veo desértica. Me falta vida. Esto sí, mira. Pero si te lo tiene en la cara, te saca un chinchón. Oh, perdón. Pero esta señora no ha comido una hamburguesa en su vida. Pero esta señora no ha comido una hamburguesa en su vida. Hay muchas sorpresas la noche de hoy. Lo primero es que una de las peores hamburguesas tiene las mejores papas fritas que he comido en este programa desde que empezamos. Sí, es verdad. Bueno, para mí hay un participante que siempre sorprende, pero ya me está dejando sorprender, porque a veces lo veo haciendo cualquier cosa, pero finalmente cuando me da el resultado, me gusta. Y creo que sería probablemente la persona que gane el desafío el día de hoy. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero quiero acalcar que todos están mejorando. Totalmente de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que los chicos han tenido una curva de aprendizaje hacia arriba. Que a veces algunos tienen una caída, pero vuelven a levantar. Bueno, ojalá que puedan ser consistentes a través del tiempo, que eso se trata de hacer mejor. Entonces tenemos una decisión. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, participantes. Es momento de cerrar nuestra maravillosa guía Lonely Planet y escuchar qué es lo que tiene que decir el jurado para nosotros que ya ha tomado una decisión. Así que vamos a ir. ¡Ay, no! Solamente uno de ustedes será salvado esta noche. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, ay, ay! Lo bueno es que hay una noche de eliminación. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Esta noche es como el purgatorio. ¡Ay, sí! Sí, ahí están los demonios. Es una noche de purgatorio. Vamos para allá, señor Pelaguita. O sea, cada uno ya sabe cuáles son sus pecados. Como la barca delante de Alighieri. Cada uno ya sabe cuáles son sus pecados. ¡Ande a agarrar! ¡Ande a agarrar! Muy bien, participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión y tenemos el nombre de la persona que será salvada esta noche y el nombre de las tres personas que irán a noche de eliminación. Querido jurado, queremos hacer un comentario sobre el trabajo de los participantes antes, ¿correcto? Sí, Pelaguita. Sí. Adelante, por favor. Patricio, tu sándwich estaba bien. Tus papas, más o menos. Pero la hamburguesa estaba mala. ¿La salsita de zanahoria? No quisiera comentar sobre eso. Preferiría hablar de tu sombrero. Perfecto. Sí, buscaba la zanahoria acá, como estaba buscándola para cocinar, no lo encontré. Se nota. Karina, lograste que la costrita de tu hamburguesa quede sabrosa, pero por dentro no llegaba a la misma sazón. Luego, no sé si llegaste a tostar los panes con algo o simplemente los pusiste en la sartén, pero no tenía un sabor especial. Por otro lado, te vi trabajando organizada, cómoda, como siempre tuviste la ayuda de Patricio, lo que te sumó a favor. Y bueno, la salsa de zanahoria creo que no nos funcionó. Leila. Ay. Tú nos tienes acostumbrados a trabajar en orden, a trabajar de una manera dinámica, en movimiento. Hoy no sé qué te pasó. Hoy has trabajado un poco más lento de lo normal. Creo que no haces, si bien es cierto, no se te ha visto alborotada, desordenada, dando vueltas por todos lados, pero creo que tú no estabas ordenada adentro con esta receta. Te faltaron varios elementos de la preparación. Simplemente nos diste pan con la hamburguesa adentro y una salsa a un costado, ¿no? No había nada que le dé frescura a este plato, el pan no estaba tostadito. Quedó como sabiendo poco, ¿no? Milet, qué buenas papas. De verdad que te felicito. Qué bueno que le haya gustado. Pero solo por eso, porque todo lo demás estaba realmente mal. Tienes que enfocarte muchísimo más. A veces brillas. Sería bueno no brillar una vez. Sería bueno no brillar una vez. Muy bien. Dicho esto, iremos conociendo entonces, uno a uno, el nombre de los participantes que irán a Noche de Eliminación. Bueno, el primer participante que pasa a Noche de Eliminación es... Leila. Al final yo no logré entender. O sea, me he centrado punto por punto en la receta. Mientras estábamos cocinando, me dijeron que estaba ok. Entonces yo ya no toqué nada, pero tenía que preparar los dos bonito. Nombre del segundo participante que irá a Noche de Eliminación. El segundo participante que pasará esta noche a Noche de Eliminación y que por lo tanto podría ser eliminado de manera definitiva de la competencia es... Milet. Milet Figueroa irá a su quinta noche de eliminación y podría ser eliminada. Vas a sacar un doctorado en eliminaciones de este programa. Yo desde que estoy en cada noche de eliminación, saco lo mejor de mí. Así que no crean que me van a milanar. Una, dos, tres, cuatro y quinta vez Milet. Muy bien. Participante Calmet, participante Suárez Bertis, por favor, un paso adelante. Uno de ustedes irá a Noche de Eliminación y uno de ustedes será salvado. Uno de ustedes se salva esta noche y su compañero pasará Noche de Eliminación y podría dejar para siempre la cocina del gran chef. Se salva esta noche. Se salva esta noche Patricio. ¡Bien, Patricio! Estás salvado. Dios es peruano. Patricio es un trome. Yo no sé cómo lo hace. Canta, baila, cocina y gana. ¡Ay, ay, ay, ay! Tremenda noche la que acabamos de vivir. Noche vegetariana con Hada de los Vegetales incluida. Próximo programa. Karina Calmet, Milet Figueroa y Leila Chiguán en Noche de Eliminación tendrán que vivir una dulce pesadilla. ¿Quieres saber de qué se trata esta dulce pesadilla? No te pierdas el próximo episodio. Esto fue El Gran Chef. ¡Chao! ¡Chao!